Eras una vez un planeta libre de contaminación y de residuos, pero llegamos nosotros, los seres humanos. Nosotros y nuestros vertidos tóxicos. Nosotros y nuestra sobreexplotación de los bosques. Nosotros y nuestros gases nocivos. Nosotros y nuestro. Da igual, para qué reciclar, si al final todo va al mismo sitio. Nosotros y nuestros mares llenos de plásticos. Nosotros y nuestros bosques ardiendo. Nosotros y nuestra destrucción de la capa de ozono. Nosotros y nuestras temperaturas aumentando. Nosotros y nuestra sobreexplotación de la fauna. Nosotros y nuestras catástrofes medioambientales. Nosotros y nuestros polos derritiéndose y la fauna desapareciendo. Nosotros y nuestras casi 2.000 toneladas de residuos al año. La ONU afirma que si para 2050 no cambiamos, los daños serán devastadores e irreparables. ¿De verdad cuesta tanto reciclar?